Madre de Dios y Amazonas Madre de Dios y Amazonas han empezado hace unas semanas atrás a presentar indicadores muy altos de infección del coronavirus por lo tanto de salud ha decidido enviar una brigada de 36 médicos, enfermeros, técnicos de enfermería estos médicos que son jóvenes, mayormente menores de 35 años, ya han adquirido cierta experiencia en estos tres meses de pandemia han estado en Tlapayeque, han estado en Iquitos, en Lujalpa, en Fiura, recientemente en Tarapoto hay médicos que ya están yendo por tercera vez en estas brigadas pero también quiero resaltar que no solamente se están mandando recursos humanos sino que estamos enviando 100 balones de oxígeno, 80 para Madre de Dios y 20 para Chachapoyas, Amazonas también estamos enviando equipos de protección personal que es lo que requieren nuestros profesionales de la salud para poder trabajar de una manera bastante segura Bueno, en esta oportunidad ya es mi tercer viaje ya con un poquito más de experiencia, sobre todo en todo lo que es el tema de COVID mi perspectiva es ayudar un poco más de lo que ya dicen Iquitos y esperamos ayudar mucho al pueblo de Puerto Maldonado Es la segunda vez, la segunda brigada en la que puedo participar en la anterior, el sábado en Iquitos, para el Hospital Blanco en el Hospital 3 de Iquitos espero, así como en la anterior brigada, podamos todos unidos salvar vidas ¡Gobierno del Perú, el Perú primero!